El escándalo de este abuso sexual del que está siendo acusado el diputado de Morena, Saúl Huerta, es un joven de 15 años que ha narrado dramáticamente cómo fue este abuso. El diputado dice que es un intento de extorsión, pero hay una grabación donde le ofrece dinero a la mamá del jovencito para llegar a algún acuerdo económico. Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, dice que no lo hizo en sus horas hábiles como diputado. Entonces, ¿cuándo se deja de ser diputado? Yo sé que este asunto es un asunto que corresponde a las autoridades, pero usted como dirigente de un movimiento… Yo, como presidente de la República, condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. Siempre he dicho que junto a la corrupción o de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad. Y desde que tomé posición dije que no iba a haber impunidad para nadie, ni para mi familia. El que comete un delito tiene que ser castigado, porque no somos iguales, no vamos a encubrir. Hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito. Sí, a todo lo que corresponda y eso tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal. O sea, que no se escude en el fuero para no ser… No. Porque ya de entrada lo dejaron en libertad porque tiene fuero como diputado. Sí, pero los afectados tienen que presentar denuncias. Están las denuncias presentadas. Sí, y ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno. Es otra cosa. No somos iguales. Entonces, que se actúe. Porque cuando es el pueblo el que elige libremente, el gobernante tiene que mandar obedeciendo al pueblo y no le puede fallar al pueblo. Y su amo es el pueblo. Cuando no hay democracia, cuando son los grupos de intereses creados los que imponen a las autoridades. Lo que pasó… Bueno, no puedo hablar de eso. Si imponen a una autoridad, pues va a ser un pelele, un títere y va a estar al servicio de quien lo impuso. Cuando es el pueblo el que elige libremente, pues la autoridad está fortalecida y no hay ningún grupo de interés creado que pueda estar por encima del interés general, del interés superior, del interés del pueblo, del interés de la nación. Acuérdense de la recomendación del migrante de San Quintín, licenciado, si gana, tenga presente de que se necesita separar al poder económico, es decir, al dinero, al poderoso, caballero, don dinero, del poder político, separarlos. Así como separó, me dijo, presidente Juárez, el poder del clero, del poder público, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así se necesita separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no sea el gobierno un comité al servicio de una minoría. Esa es la gran transformación y ese es un consejo de un migrante, un anciano, respetable, sabio. Pues eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, se presentan estos casos y nuestros adversarios, pues ¿qué pueden sacar de raja? Si nosotros lo que queremos es que se castigue a quien comete un delito y no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Por eso, vamos a continuar con lo mismo, avanzando hacia adelante. Y le digo a los del Partido Conservador que se tranquilicen, que se serenen, que todo se resuelve, que le tengan confianza a los ciudadanos, ya vienen las elecciones y ahí la gente va a decidir. Y el pueblo está consciente y eso de las despensas y la manipulación en los medios, que en la radio, que en la televisión, que en los periódicos y pura nota en contra del gobierno, pues no asemella. Eso antes influía mucho, pero ahora no. Ya la gente sabe leer los periódicos perfectamente, sabe ver la televisión, hasta se ríen cuando están los conductores de noticias diciendo las cosas y están queriendo manipular, se ríen, les contestan. Ya la gente sabe escuchar el radio. Si no fuese eso, no, pues ya nosotros estaríamos acabados. Si viene alguien de afuera que no tiene conocimiento de lo que pasa en México y lee los periódicos, pues dice qué está pasando en este país. Terrible. Por esa campaña, en contra. Más que no puedo yo, porque entonces sí me cepillaría el INE, pero que yo les ponga la encuesta del Reforma. Ya por eso, sí, mejor no. Hasta ahí la dejamos.